¡Estamos en Monforte de Lemus! Buenos días familia, hoy nos encontramos en Monforte de Lemus. Una ciudad al sur de Lugo, vamos a subir a ver el castillo, otras cositas muy bonitas que hay por aquí y después nos dirigiremos a conocer un poquito la Ribera Sacra, los miradores de la Ribera Sacra. El parking está muy bien de llegar, como veis tiene arbolitos, se está muy bien y está detrás del conservatorio este de música, si ponéis en el GPS la dirección os manda a otro sitio, entonces yo pondría el conservatorio de música y os manda justos actos clavaditos aquí, es un privilegio, tenemos este río aquí, enfrente está el castillo, bueno castillo entre comillas, porque el castillo es el torreón creo, lo otro es un parador nacional, han hecho de un castillo un parador nacional, pero bueno el entorno es inmejorable para pasear con niños, con perros, sin perros, sin niños, nosotros solos. Y aquí sentado esperando Begoña, pues bueno os contaremos la idea de hoy, la idea de hoy va a ser pues ver la Ribera Sacra, no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, a la orilla del río Sil, pues dicen que hay unos viñedos y una serie de cosas, intentaremos visitar alguna bodega, probar algún vino y bueno ya iréis viendo si queréis, si os apetece quedaros, sentaros, que vamos a empezar. Ya está Begoña preparándose, preparando los perritos, para empezar a darle caña a este vídeo. Bueno, estamos dando un paseo por aquí, por la orilla del río Cabe, este río desemboca en el... ¿en qué río? ¿en dónde? El Cañón del Sil. En el Cañón del Sil, exactamente, veis como se mueven todas las hojas, hace un aire que es muy desagradable, pero bueno, es Galicia, en octubre, y es lo que hay. Hola Gallega, ella está en su salsa, en su tierrita Galicia, está su salsa. Llevamos unos patitos de vecinos aquí en nuestra izquierda. Despacito, Shana. Muy bien. Despacito. Despacito. Aquí, como dice Bego, la pesca es sin muerte. Si lo pescas, los tienes que volver a tirar al río. Pues bueno, aquí vamos, dando un pasadito a la orilla del río Cabe. Cabe, cabe, cabe que está el río. Cabe que está el río, que cabe. Y cabe el río. Que acabe. Y no sabemos si hoy va a llover, porque está el cielo un poquito así. Está mucho. Aire hace un montón, en cuanto padre el aire. Maravilloso. En cuanto padre el aire, ya veremos. Hombre, las imágenes son preciosas. Arriba. Sube. Ve a los patitos allí. Mira cuántos patitos, Shana. Ahora que me acuerdo, ayer estuvimos cenando en un sitio que se llama... Oschaos. Oschaos. Estaba el pulpo tierno, rico, el vino en su justa medida, y muy bien, los pimientitos, unas croquetas caseras muy ricas, y económico. Oschaos. Acordaros. Merece la pena, eh. Si venís por un confort de Lemus, para aquí. Mira, gordi. Ven, ven. ¿Qué hay? Patitos. Ah, patos. Fuera del agua. ¿Ves tú? Que si voy con esto salen todos. Vamos. Vamos. Bueno, y aquí estamos ahora delante el convento de Canarias, El Convento de las Franciscanas Descalzas de las Clarisas. Ahí va eso. Bueno, y aquí tenemos la fachada principal del Convento de las Franciscanas Descalzas Clarisas. Bueno, íbamos dando el paseíto y nos encontramos con esa belleza, que vamos a ver qué es. Vamos a investigar. Porque tampoco sabemos muy bien lo que es. Desde lejos nos parece una iglesia, pero una iglesia no debe ser. Es muy grande, ¿no? Será el Ayuntamiento. Sí. Bueno, pues ahora estamos en el Parque de la Guardería Municipal. No os lo perdáis. Mirad qué parque. Tiene la guardería. Esa es la guardería y todo eso es el parque para los niños. Esto es Montforte del Emos. Esto no lo he visto yo en Igula, una guardería que tenga este parque. ¿Y Copi? ¿Copi? ¿Dónde está? Ah, ya, Copi. ¿Copi dónde va a estar? Bueno, esta imagen ya la habéis visto en el Camino de Santiago, en todos los sitios. Copi... Vergüña siempre lo mete ahí. ¡Ay, qué pobre tiene frío! ¡Qué tirita! Y ya va y lo mete ahí. Muy mimado este Copi, muy mimado. La verdad... De momento no sabemos qué es este edificio, pero que van excursiones fijo. Ya vemos ahí el autocar. Bueno, no sé si se oirá muy bien, ¿no? Con el aire. Pero por lo menos estáis viendo esta belleza. Y no por Begoña, lo veo por Monforte del Emos. Bueno, aquí tenemos la estatua de un cronista de aquí de Monforte del Emos, llamado Chicho, en memoria a él. Y eso está lleno de castañas. ¿Cogemos castañas y no las compramos? No se come. Ah, no se come. Por eso está aquí. Bueno, chicos, ¿y qué os parece? Qué bonito es esto, ¿no? Monforte del Emos. Este riconcito tan... Creo que olvidado, ¿no? Al sur de Lugo. Ahora ya no tanto. Esto es precioso, ¿no? Yo había oído hablar mucho de Monforte del Emos, pero bueno, no pensé que era tan bonito. Bueno, y desde aquí queremos saludar a una parejita que conocimos ayer. Ellos son Pista y Manta, Rocío y Alejandro. Desde Monforte del Emos. Desde Monforte del Emos. Un fuerte abrazo, familia. Ya perteneceis a esta familia, a esta familia de viajeros perrunos. Sois encantadores. Nos habéis encantado. Un saludito, Alejandro y Rocío. Bueno, chicos, pues esto es más o menos lo que podéis ver en la Riviera Sacra. En Monforte del Emos, capital de la Riviera Sacra. Y donde estamos ahora. El edificio que nosotros decíamos que si era un monasterio, que si era oficinas. Pues ahí dice que es nuestra señora de Antiga, Escorial Gallego. Vamos a verlo. Bueno, y aquí lo que tenemos son oficinas municipales, ¿no? Cada uno se dedica a una cosa, a una rehabilitación de viviendas, a otra, a buscar empleo. Depende de lo que vengas. Son como oficinas del ayuntamiento. Voy a ir al ayuntamiento, aquí tienen las oficinas de varios sectores de cosas. Bueno, y ahí lo que leemos en la puerta es Colapios de Monforte, 150 años. Es parte de este edificio tan enorme que será pues varias cosas. Creo que nos va a caer hoy una tromba de agua, que no vamos a poder salir de la autocaravana en todo el día. Mirad cómo está el cielo. Vengo, pone la gorra, quita la gorra, pone la gorra, quita la gorra. Se la lleva al aire. Estamos en Monforte de Lemos. Y aquí tenemos esta fuente que va al son de la música. No sé si oiréis la música. Pero según sale la música, salen los chorros más grandes o más pequeños. Bueno, entramos en el casco histórico y nos dirigimos al castillo. Bueno, castillo o parador nacional, mejor dicho. Sí. Antiguo castillo o actual monasterio? Parador nacional. Bueno, y esto estamos ahora mismo en la plaza de España. La casa de cultura, por ahí, bueno, el casco antiguo, por ahí de donde venimos el casco antiguo también. Y vamos en dirección a lo que habíamos dicho, al castillo. Bueno, llegamos a una de las torretas, pero hay un candado. Esto es lo que se ve desde una de las torretas. Bueno, antes estábamos ahí, que era uno de los torreones del antiguo castillo. Y vemos que esto debía ser la parte baja del castillo. La que protegía, la que protegía de los malos. Porque vemos que todo, 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 todo es una muralla hasta arriba. Como veis, lo tienen todo cerrado con un... Pero bueno, lo que se puede ver, se puede ver los restos del castillo, que parece que hay menos. Pero hay mucho. Y ahí está la puerta de entrada. La puerta de la Alcazaba. De la Alcazaba. Y ahí arriba está el torreón, donde vamos a ir ahora. Bueno, aquí tenemos, pues, una placa, que es un memorial a la comunidad judía, por contribuir con su trabajo a la construcción de Monforte de Lemos. Vale, pues vamos a seguir. Bueno, y tenemos la entrada al torreón del homenaje, que bueno, como lo estamos mirando todo hoy, está cerrado todo. El torreón del homenaje es este. El parador nacional es este. Vamos a ver otra imagen desde ahí. Vamos a ver otra imagen desde ahí. Las vistas de Monforte de Lemos, que son preciosas desde aquí. El parador. El parador. Como así. San Vicente de Pino. Y aquí tenemos la otra cara de la iglesia de San Vicente de Opino. El otro lateral. Y ahora vamos a hacerle una fotografía al conjunto completo, que está en aquel cartel. Y esta es la que llaman Porta Nova. La entrada al castillo. Bueno, chicos, desde las alturas de Monforte de Lemos, despedimos el vídeo. Hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, sabéis darle a la campanita, suscribiros si no estáis suscritos. Y criticarnos. Compartir, decirnos lo que queráis, pero decirnos algo, para saber que estáis vivos. Hasta el próximo vídeo.